Tengo que probar las Terminus esas, tío, las Terminus de la otra en la Renace. Yo la veo demasiado, la gente se las coge bastante. No me estoy empezando a coger porque la gente me dispara a los tobillos y me muero. Luego dispara tú, ¿sabes? Pues si esto no es aquí, de milagro. No, no voy a estar allá. A rango. Espérate. Pilla tú si quieres. Píllala tú primero. Que tienes conexión. Y si no yo iría al lago. Nah, bueno. Con ping. Y no poco. Con ping, ¿no? A ti te va pegando tirones, de vez en cuando. Ahora sí. Bueno, bueno. Joder, loco. Mejor, mejor. Mejor que sepan esos dos que... Vale. Vale. Vale, eso sí me ha dado la idea de colocarme la... No, 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 no. Eh. No sé eso. Es una tapa de aviso, ¿no? No. Cuidado ahí. Cuidado ahí que te disparan. Están enfrente. Están enfrente ahí. Enfrente. Nada. Buena. Me he dado a mí mismo. Ah, vale. Sí, pero has matado a uno, eh. ¿Lo has matado? Sí. Me parece que no ha sido hit, eh. Yo he escuchado a uno morir. ¿Vale? Es verdad. Sube, sube y te cubro. Lo bueno es que no te asomes. Un tío, eh. Muerto. Hay otro por abajo. Aguántame. Por abajo, eh. Sí, sí. ¿Me estoy a aquel lado? No sé. Entró aquí. Te va a subir, seguramente. Ha ido por el compi, creo. No me jodas, no he llegado. Vale. Tírala. Están los dos vivos, eh. Sí. Tengo que curar. Yo no tengo cura, tío. Le he visto. ¿Cabeza? Ah, no. Está ahí el fondo, eh. Está al fondo, está al fondo. Está tocado. No, me ha matado. Me cago en la puta. Me he quedado trancado en el S. Lleva Springfield. Son dos hasta allí. Creo que me puede... ¿Tienes negro? Sí. Vale, puedo revivirme. Escóndete. Que tengo fortaleza. Lo que pasa es que tengo uno de vida, eh. Vale, vale. Bomba. Yo hago ruido. Como me la ha dado el hijo puta ese. Con las Springfields de los cojones. Es malo que no sé dónde están, tío. ¿Le he visto? Vale, voy a hacer una cosa para curarme. Como tengo demonio... Sí. Me cargo a los... Ahora, esto es del... Del gordo. ¿Te veo? Aquí. ¿La han cogido? Sí. ¿Me ha pegado el tiro? Bueno, bueno. Ha gastado un tiro en mí. No sé dónde. Me curo. ¿Está fuera? Sí, está fuera. Vale, ¿me curo? ¿Está por fuera? Vale. Está andando la vuelta. Lo tengo aquí. Muy buena, tío. Uf. Nadie. Buenísima, chocón. Vaya, anda guerra, anda guerra. Mola, mola. Y este tenía centenias. Vale. Te lo cagaron sin quemarlo, ¿eh? Asco, pilote. Hay cosas aquí abajo. Perfecto. Hostia. ¿Por dónde se va aquí? A ver. Vale. Estoy buscando así algún bote, tío. En el cuerpo. Tiene que haber. No, no, no. Quita, quita. Te digo de suelo para que no tenga que estar... Sí. Vale. Hostia, aquí mataron a otro. Aquí hay otro muerto, ¿eh? Vale. Pues que raro que no haya boticos en los pies. Normalmente suele soltarlo. Sí, sí, sí. Yo tengo boticos, pero... Hay boticos, pero están quemados. Ah, vale. Pues 12. F. Porque aquí, nada. Esto me ha gastado. El otro boss... Hostia. Nos calentamos. Vamos para allá. Yo voy con 125. Es lo malo. ¿Qué vas con...? Con... Con 125. Voy con menos... Estoy por echar un vistazo ahora. No creo que quede mucha de peña. A ver... No estamos rodeados. No tenemos a nadie. Vale, pues... Sí, vean. ¿Por qué no, tío? Doble recompensa es esa sensación única. ¿Qué significa? Que nos los pollamos y ya está. Encima vamos a llegar nosotros con segundos y ellos no tienen. Los ruseamos, claro. Yo confío en esa... ¿Me han de petar un barril? Sí, yo confío en esa escopeta. Esta escopeta... Abre ojetes. Joder. Yo los... Yo los voy tocando. Venga, hombre. Yo escucho esa escopeta... Y nunca te voy a... Hostia. Esta escopeta casi lo matan. Los bichos estos de mierda. ¿Dónde es? Vale, es cementerio. Uy, 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 uy. Voy hacia ti. Me molería poder curarme. A ver si consigo... ¿Qué? Mucho bicho de agua, eh. Sí, sí, sí. Me he cargado... Me he cargado dos. Bueno, te puedes curar ahí en el... En el carrito de lujo. ¿Cuántos segundos tienes tú? Tres. Tres, vale. Pues ahora gasto yo uno. Dos bombas de destello, actrizia y una dinamita, ¿vale? Vale, me voy a meter la de correr. ¿Qué ha sido eso? Un pongo. Vale, voy a full. Vale, están aquí, eh. ¿Un seco? Ahora, estoy a full. Sí, me estoy poniendo a full. Siguiendo la zona para ir. Vale, está enfrente, está... Sí. Hay tres, eh. Vale. Ya has gastado un segundo, ¿no? Vale, he gastado varios, me refiero. Vale. Te he gastado en la fight allí. Te digo, a ver. Dos arriba, tantos arriba, eh. Hay un premio aquí abajo. Cuidado que hay uno por fuera, creo. Hostia. Me morí. Sorry, quería hacer una cosa, pero no me ha salido. Negromancia no tienes, ¿no? Sí. Sí, sí la tengo, pero no creo. ¿Pero? Pero gasto los segundos. Espera, voy a gastar los segundos para ver dónde está. Vale, allí. Uf. Es que me he retojado a matar al de dentro. Me cago en todo, tío. Tengo que matar al de dentro. Pues son dos team ahí. Vamos, un team ahí y uno dentro. ¿Cuántos segundos te quedaban? ¿Dónde quedan? Pues... Nada, me he quedado en tres, pero bueno, ya no. Ah, ya lo he gastado. Sí, lo he gastado para intentar resucitarte. No llego ni de coña. Voy a ir pegándote a la pared. De la delicia. Sí, pero... Uf. Es que lo malo es que no escucho. O sea... Ya, ya. Vale. Hay que rezar. Para que los notas no se den cuenta que estoy debajo de ellos. Pero te voy a poder revivir. Lo que no han sido... Lo han cogido es mi premio o sí? Sí. Vale, te puedo revivir, ¿vale? Atento. ¡Uy, coño! ¡Joder! Confiamos en ti. ¿Tuyo? ¡Grande! ¿Te gusta la confianza? ¡Grande! Por aquí. Eh, no sé por dónde. ¡Pero me maté el juego! ¡Pero me maté el juego! Pues tengo pegado. Vale, vale. Estoy yo subiendo. He fallado toda. Vale, recargo, recargo. Está arriba. No, no. Aguanta fiat. Vente, Pati. Vale, vale, vente, vente. ¿Tienes botín? Pura entrada. Vale, vale. Sí, sí. Nosotros tenemos los premios. ¿Dónde está el otro premio? Nos falta un premio, tía. No me has llegado a curar, ¿no? ¿No? No. Me he quedado sin botín, eh. Aquí hay uno. Te curé, te curé. Lo mismo te cura muy poco. No, no, no me has llegado a curar ni una herradita. LOL. O F. O me curé yo entonces, tío. Qué raro. Fíjate que estaba... Vienen. Eh, papi. Escúchame, ¿tienes sí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Te he visto a cuatro personas. ¡Vamos! Mira, me municieron aquí. Sí, sí, voy completo. ¿Quieres pegarte? Oye. Soy cloro. Hombre, voy a venir aquí y... A dinamitar. Eso sí, voy cero curas, eh. No, ¿y yo? Vamos. Vamos a lo mínimo. Y me queda un segundo. Vale. En plan... Uy, uy, los cuervos, eso. Estoy escuchando un poco de eco en el juego, pero bueno. ¡Ah, en la puerta! Voy a ir a la calavana, eh. ¿No te importa? ¿En vez de ir a un hit? Se llevó hit, eh. Mío. Vale. Vamos, ahí. Bueno, como son cuatro, no da tiempo, eh. Provisiones, provisiones. ¿Qué volvemos? Voy a tirar. Vamos a poner un poquito de bala, señor. Deme bala. Me sigue quedando el segundo, eh. Vale, sí, sí. Ahora, cuando nos acerquemos. Hostia, es que no veo en un carajo, tío. Si no... Porque has dicho la puerta, eh. Y el tío, vamos. El tío no ha podido piquear peor la puerta. Está en el puto medio. Si es que... Sí, sí. Siento todo. Ah, los cuatro dentro. Arriba. Bomba otra vez de la pared, tío. ¿Qué cojones? Ha saltado a alguien, eh. Tiene daño. ¿Alguien se ha muerto fuera? Venga, hijo de puta. Sigue campeando ahí arriba. ¿Era un tío? Voy llegando. Voy llegando, voy llegando. No sé cuántos quedan, tío, pero... Dos mínimos han muerto, ¿no? Falta un tío. Han muerto dos tías, ¿no? Están aquí. ¿Arriba? Sí. Ala. ¿Esa, esa, esa? Sí, sí. No, no, no. Es de esto. A ver, mira otra vez. Hostia, otros tres. Vale. Voy a tirar. Es de esto, eh. ¿Otro muerto? Le he dado un tiro a uno. Le he dado un tiro a uno de lejos. Vale. He matado a uno, eh. Vale, vale, vale. Ten cuidado. Aquí arriba hay uno. Vale, sí. Vuelvo a lootear. Estoy cogiendo botiquines. Aquí puedes pillar un botiquín también, eh. Vale. Creo que lo he cogido ya. Esto lo cogí para coger el... Vale. Vale, vale. Te lo miro. Sigue en el mismo sitio. Cuidado, cuidado. No piques ahí. Te piqueo yo. Queda un segundo, amigo. Ay, no le he dado, tú. Me cago en diez. Quedan dos solo, eh. Sí. Quedan los dos estos que... ¡Ah! No le doy, tío. Qué rab... Vale, vale. Tranquilo. Espérate. Voy contigo. Espérate. ¡Uy! ¡Un punto zombie! ¡Me cago en diez! Ah, tío. Tremenda troleada. El zombie. Me ha quitado una vida. ¿Tiene dos segundos? Vale. Lo miro. Uno abajo, uno al lado, mía. ¿Al lado dónde? Aquí. Arriba. Ahí. Vale, vale. Se... Llevo tiro. Ahí se la han matado. Arriba, arriba. No, no. Vale, vale. Pusea. Uno está ahí y otro a la derecha nuestra. Ha retrocedido con su compi. ¡Oh! ¿Lo han matado? Está este. Aquí, aquí. En ese muro. Vale, vale, vale. Cógelo. El otro no sé si está por abajo. No sé si tú me lo puedes especificar un poco. No le doy, tío. ¿Muerto uno? Pues ese, ese el que queda. ¿Es una monja? Eh... Gis. Gis, 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 sí, sí, sí. La monja. Eh... Gis, sí. Y esto, tío, en plan, ¿por qué vamos tan fuertes? Qué buena, ¿no? Esto... ¿Me lo puedes especificar? ¡Hacho, tío! ¡Hacho! La que se han llevado. ¿Piri está bien? Vale, vale. ¿Y es uno? Madre mía, tú. Qué partido, tío. Vente. Vale, vale. Y dónde ha muerto... Bueno... No, eso sí, tú... Tú has sido... Esto es la iglesia y tú has pasado el rastrillo, ¿eh? Me cago, un día. ¡Una monedita, pan! Ven, ven, ven. No sé si nada, por fuera, por fuera. Ah, por fuera, espera. Hostia. ¿Sabéis lo que he hecho? ¿Eso está bien tonado aquí? Sí. Me tiré una flash y la caigo aquí. Aquí, oh, lol. Y se ha quedado aquí mirando, vamos. La puta nada. Hago un tiro, ¿eh? Lo has jugado bien. Por sonido. Bueno, como sí, ya. Cómo se nota que no tenían botiquines ninguno, ¿eh? Me falta la monja. Por lootear. Que la monja... He visto que ha ido para aquí. Ah, vale. Sí, sí. La monja le he piqueado desde ahí arriba. Cuál, he fallado muchos tiros, tío. A esta gente le he fallado un montón, tío. Esto es para allá. A la norte. Venga. Madre mía, Lord. Esto cuántas kilas han sido aquí, tío. Me cago en todo. Bueno. Gracias por haber venido. Muy amables. No sé por qué tiro el tiempo. Si realmente no puede quedar nadie, ¿no? No, no, no. Después... Hemos matado todos los equipos. Sí, porque, mira. Han sido... Somos 12. 4 en el primer boss. Pues ya te digo yo que ahí había 4. Y otros 4 aquí son 8. Nosotros 10. Bueno. Alguno habrá muerto por ahí. Esperamos. The kill yo no sé cuánto está hecho tú ahí en un momento. Me cago, tío. Señora. Hace la bala. Las personas que los... Que los zombies. ¿Cuánto hemos subido? Nivel 36. Nueva batido. Me cago en 10, tío. ¿No se han hartado de levantarse a esa gente? 8 más destacados. Lol. 7.000 experiencias. Madre. Madre.